un rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada del key drama de netflix un amor predestinado recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido víctima de ciclos de maldición un abogado se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad lo que despierta un inesperado romance luego de que netflix terminará de estrenar todos sus episodios de la serie un amor predestinado por fin ha concluido su primera temporada en la plataforma de streaming por lo que es momento de saber si habrá una segunda temporada de esta historia que nos muestra que el amor es una fuerza tan poderosa que puede atravesar incluso las barreras del tiempo lo cierto es que hasta el momento no netflix pues no ha renovado la serie un amor predestinado para una segunda temporada con todo y que sus 16 episodios han sido un éxito en la plataforma de streaming pero esto no debe desanimar a los fanáticos de esta serie ya que hay varias pistas que nos pueden indicar de alguna u otra manera que la serie o el key drama coreano podría tener una secuela luego de haberse estrenado en agosto la serie sigue en el top 10 mundial de los más vistos en netflix ya que según lo reportado por el medio reset still caught la serie permaneció siete semanas en el top 10 de la lista de tv no inglesa y que a un momento dado entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre fue la tercera serie de televisión no inglesa más vista en el mundo ya sea por el manejo de la historia por el éxito que ha tenido es probable que netflix quiera renovar la serie para una segunda temporada pero pues sólo tendremos que esperar a ver qué es el comunicado que nos darán pero rockstar deja tu opinión en los comentarios y si crees que habrá una segunda temporada y qué expectativas tienes para la misma dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas ahora sí no siendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto